¿Qué tal amiguitos? Saludos especiales para ustedes. Sé que están listos para nuestro pan cotidiano de hoy que se titula Encontrado, un hombre valiente escondido. Vamos a ir al libro de Jueces, capítulo 6, versículo 1, para leer nuestro versículo de hoy. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madian por siete años. Gedeón estaba escondido, allá, más abajo, por el lagar. Estaba trillando trigo discretamente, tenía que ser sigiloso. Los madianitas estaban merodeando, por siete años habían vendido en todo momento de cosecha, vaciando los campos y los jardines, robando al pueblo y luego regresando al desierto para disfrutar de sus bienes robados. Qué triste, ¿verdad? La Biblia dice que eran como una plaga de langostas que no dejaba nada tras de sí. Años antes, Moisés casi había aniquilado a estos saqueadores feroces, pero desde aquel tiempo su número se había incrementado grandemente y estaban sedientos de venganza, así que Gedeón estaba escondido como cualquier otro que vivía en una granja. Mientras estaba trabajando, miró hacia arriba y vio a un ángel. El ser brillante lo saludó con palabras de aliento, con las palabras del texto de hoy. A Gedeón le parecía que Dios se había olvidado de su pueblo. Los tiempos de Moisés y de Josué habían estado marcados por milagros de liberación, pero ahora los madianitas estaban oprimiendo a Israel y no se hacía nada al respecto. Sin embargo, Dios no se había olvidado en ningún momento de su pueblo. Ellos lo habían olvidado a él y habían vuelto las espaldas a Dios para adorar a los ídolos, así que no había manera en que pudiera protegerlos. Además, el Señor conoce los pensamientos interiores de cada persona, pero por eso sabía dónde estaba Gedeón y qué estaba haciendo. Y Dios también sabía que este hombre aparentemente tímido, escondido allí en el lagar, era en el fondo un líder valiente. Esto es maravilloso de nuestro Dios. Tiene un lugar especial para cada uno de nosotros si estamos dispuestos a ser usados por él. A Gedeón le resultó difícil creer que esto era verdad y requirió una señal para probar que Dios realmente estaba hablando con él. Cuando trajo un presente de comida, el ángel la tocó con su vara y al instante el fuego consumió su presente. ¿Te habrías convencido? Gedeón estaba seguro. Aunque hoy normalmente los ángeles no andan aprendiendo fuegos en ninguna parte, no están lejos de ninguno de nosotros. La próxima vez que seas tentado a pensar que no le importas a nadie o que no tienes valor, recuerda Gedeón. Escondido allí en el lagar, Dios cuida muy cerca de cada uno de nosotros y se revela a aquellos de quienes él quieran conocer. Aquellos que lo quieran en su vida. Así que amiguitos, pidamos a Dios su compañía, su protección, porque él está a nuestro lado, sus ángeles están a nuestro lado también. Hunden sus manitas, cierren sus ojitos para hablar con Dios. Querido y buen Dios, gracias porque tú, Señor, eres un Padre de amor y bondad y sabemos que tú nos proteges, que tus ángeles están a nuestro lado y que también tú conoces nuestro corazón, nuestro pensar y sabes de lo que necesitamos y sabes y nos utilizas, Señor, en tu obra y gracias por eso. Gracias porque tú nos muestras tu bondad y tu misericordia cada día. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amiguitos. Recuerden compartir esta historia y los espero mañana con una nueva historia. Que el Señor los bendiga. Amén. 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 Amén.